En estos momentos estamos viendo a uno de los grupos, de los cuatro que se han distribuido en diversas partes de la ciudad de Huaraz, saliendo en esta marcha de protesta contra el gobierno regional de Ancas. Acá la sociedad se está manifestando. Es uno de los cuatro grupos que se ha distribuido en diversos puntos de la ciudad de Huaraz. Este es el primer programa que están apreciando. ¡Unos días a la lucha! Esta es la marcha de protesta contra el gobierno regional y por la dignidad de los sancachinos, de los huarazinos, de los chimbotanos, de todos. Están luchando contra la corrupción. ¡Aquí? ¡Aquí! 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 Muy bien, esta es la marcha que ya está en las calles de nuestra ciudad de Huaraz. Se invita a la población que salga a protestar, a mostrar su indignación por las autoridades que se tienen en la región de Ancans. ¡Únete a la lucha! ¡Únete a la lucha! Muy bien, señores, estamos llegando ya casi al fronte de la Universidad de Santiago Antunes de Mayolo y la concentración cada día, cada minuto, se va haciendo mucho más masiva, mucho más extensa el día de hoy. Primer día de lucha y de protesta. ¡Únete a la lucha! 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 Bien, acá está esta marcha de indignación, de protesta contra la corrupción en el gobierno regional, local y distrital. ¡Únete a la lucha! ¡Únete a la lucha! ¡Únete a la lucha! ¡Únete a la lucha! ¡Únete a la lucha!